Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En este video puedes darte cuenta que estamos acompañados de una belleza, que justo está en floración. Y es que voy a aprovechar de responder al reto que me nominó Gerald de las plantas de Gera. Muchas gracias, preciosa, por tenerme en consideración. Y es que hace unos días me acordé que ya habían pasado varios meses que tenía esta nominación, pero muchas de mis suculentas no estaban en floración en ese momento, estábamos en pleno invierno. Pero más vale tarde que nunca. Si no conoces a Gerald, te invito a que te des una vuelta por su canal. Personalmente sus dedos me parecen muy relajantes y de hecho muchas veces me los pongo cuando estoy editando para así tener un poco de compañía. Y vamos a inaugurar este top floor con la hermosa que vería Lawi. Esta belleza, puedes darte cuenta que es muy muy bonita y tiene dos escapos florales. Es la segunda vez que me florece, sí, a pesar de tener un tamaño bastante pequeño, llega a florecer muy bonito. Algo que me encanta de la floración de esta especie es que sus escapos florales también tienen mucha pruina, así como sus hojas. Además sus flores son bastante particulares a mi parecer, ya que su forma y estructura es bastante mezclada entre la forma de las Alprácteas y una flor. Es decir, a comparación de otras sequeverias, su flor como tal no es tan marcada. De hecho también sus flores parecen como hechas de cera. Y déjame contarte que es bastante larga su floración. Esta plantita tiene aproximadamente unas dos semanas o quizá más en flor. Yo sí te recomendaría que si tú la tienes y te va a comenzar a florecer, trates de en esos momentos darle un poco más de fertilización. Porque no es una planta que crezca muy rápido y sea muy vigorosa. Si bien, a mi consideración, no es una planta que se desgaste, sí te recomiendo que la tengas un poco más cuidada en esos momentos para que así, al momento de que comience a generar otra vez hojas, no sea un poco más ralentizado su crecimiento. La segunda en este top es este hermoso kalanque fetskenko y variegado. Además de poseer un variegado muy bonito en sus hojas, cuando se acerca la época de floración por finales de invierno, las puntas de los tallos se transforman, creciendo en altura y formando en la parte de más arriba el conjunto de florecitas en forma de campana tan bonitas en este género. Primero verás que se encuentran cerradas y conforme pasan los días abrirán las flores más grandes, siendo una floración escalonada, lo que asegura un periodo bastante largo en que posee flores abiertas. Los pétalos de las flores son de un color naranja claro que contrasta muy bien con el color rosa del cáliz, haciendo una bonita combinación. Algo que te recomiendo en esta plantita es aumentar significativamente la frecuencia de triego cuando está en flor, ya que sí requiere de mayor hidratación por el gasto energético de las flores y porque éstas transpiran agua por los pétalos. Además, es de esas plantas que sí se desgastan en cierta medida con la floración, viéndose claramente en las hojas de las partes más bajas, así que a tener en consideración. Por todo lo demás, es bellísima. Y eso sí, una planta que los colibríes aman, porque su forma y disposición de sus flores empata perfecto con estas aves. Y en tercer puesto tenemos a la hermosa quebrilla pulvinata. Personalmente, es una de mis quebrillas favoritas y sin duda alguna sus flores son espectaculares. Es de esas quebrillas que tienen unos escapos florales muy grandes y muy llamativos, ya que además llegan a confundirse bastante apenas cuando están surgiendo con una ramificación, es decir, con la formación de una nueva roseta. Pero conforme esta se va alargando, ya no es de una pista de que realmente se trata de un escapo floral. Puedes darte cuenta que aparte de que son súper peluditas, incluso los pétalos de las flores, su color intenso entre rojo, naranja y amarillo es bastante bonito. Recordando muchas veces al color de la flama. Aparte, ahorita como todavía no estamos en temporada tan tan calurosa, sigue manteniendo esos colores rojizos muy bonitos en las puntas de las hojas. Esta plantita, a mi parecer, sí llega a desgastarse en cierta medida. Así que yo sí te recomiendo que al igual que la lawi, la fertilices un poco en la época de floración. Su floración llega a ser bastante prolongada, incluso más que la lawi, ya que a pesar de que estos pequeños botones florales ya están cerrados, siguen permaneciendo en la planta y no se secan. La cuarta en la lista, sin duda, es este peculiar cactus, que es la primera vez que me florece, lo que la hace aún más especial. Se trata de la mamilaria espinosísima paridad un pico, una planta de colección que se caracteriza por poseer unas espinas muy largas, pero bastante flexibles a la vez. Me percaté que justo estaba formando flores, porque un día, de casualidad, vi unos pequeños puntitos fucsia muy intenso, en la parte superior de la planta. Y conforme pasaban los días, se desarrollaban cada vez más. Eso sí, tengo que decirte que si quieres lograr tomarle fotos, tienes que apurarte, pues el tiempo que permanecen abiertas es muy corto. El contraste que hacen con ese color tan intenso y el verde del cuerpo del cactus, hace hasta parecer que son flores de mentira. Por supuesto, para que logren florecer, es importantísimo que reciba muy buena exposición solar, durante todo el año. Y también que tenga la edad suficiente para hacerlo, que en mamilarias eso sucede bastante temprano. Ahora vamos a pasar con esta hermosa suculenta, es la hermosa Auerdecuperi varidad obtusa. Esta plantita te cuento que es la primera vez que me florece. Puedes darte cuenta que apenas están los escapos florales emergiendo. Te voy a mostrar en algunas fotos de otras agüertas que tengo, ya que la forma de su flor es la misma. Si bien en estas plantas sus flores no llegan a ser tan llamativas, algo que yo aprecio mucho de que florezcan, es que traen algunos polinizadores, como por ejemplo los colibrís. Les gusta mucho la forma que tienen su flor, ya que es bastante curva y es perfecta para el pico de estas pequeñas aves. Esta sin duda es una planta que para nada se desgasta con la floración, ya que puedes darte cuenta que apenas son muy delgadas sus escapas florales y sus florecitas son muy pequeñas. Sus escapas florales tienden a crecer dirigiéndose a la fuente de luz más cercana y cuando terminan de florecer se secan rápidamente, dando algunas veces a una siguiente floración. Esta belleza también es su primera vez floreciendo. La bella que vería agaboides es de mis suculentas favoritas de toda la vida, con un color verde pálido muy bonito y este año decidió regalarme flores, surgiendo un escapo floral color naranja entre medio de sus hojas, el cual debo decirte que ralentizó mucho su crecimiento y desarrollo porque rápidamente fue colonizado por pulgones. Es una de las pegas que le pongo a las floraciones de algunas sequeverias, que suelen atraer varios tipos de plagas. La traté con jabón y comenzó a recuperarse y a crecer, abriendo sus flores color amarillo muy bonito. Y al parecer fueron polinizadas algunas flores, pues comenzaron a cerrarse y a permanecer en el escapo sin caerse. Y la siguiente plantita o plantota es este hermoso Sedum Alantoides. Te cuento que esta plantita me llegó a mí por casualidad, bueno no por casualidad la compré, yo realmente no era como que la estaba buscando, pero conforme fue creciendo y además su color tan bonito, azulado claro, bastante pruinoso, la hace ver muy bonita. Y una de las cosas que rápidamente me sucedió con esta planta es que floreció, teniendo apenas un tamaño muy pequeño. Sus flores no son tan llamativas, pero sí su escapo floral, ya que generalmente florece de las puntas alargándose toda esa estructura. Vas a pensar que se trata de que esa parte del tallo se está etiolando, pero lo vas a diferenciar bastante, porque las hojas cada vez van a ser un poco más redondas en esa parte del tallo, además que el desarrollo de ese escapo floral es bastante rápido. De hecho aquí le falta un escapo floral que se encuentra en desarrollo. Estaba viendo si tenía algún aroma, pero no tiene nada. Esas florecitas parecen estrellitas, tienen una coloración entre blanco, amarillo, pálido, también verdoso, pálido, muy bonitas. Y en esta especie y también en otro sedum, he visto que llegan a traer bastante algunos polinizadores, como unas abejitas muy chiquititas. En el siguiente puesto también tenemos a una mamilaria, y es que es uno de los primeros cactus en florecer en la temporada. Y esta especie no te la había mostrado. A mi parecer, y según lo que sé, se trata de una mamilaria magnimama. No soy muy hábil con las identificaciones de las mamilarias, así que si tú sabes su nombre, te agradecería mucho que me lo dejaras en los comentarios. Este cactus lo tengo desde, me parece, el 2014. Ya tiene muchos años conmigo. Por eso tiene cierta altura, pero crece bastante lento. Pero nunca falla en florecer, mostrando una corona de flores muy espectacular. Y si hacemos un acercamiento, notamos cómo es el patrón de colores en sus flores. Entre líneas rojizas y un color amarillo pálido muy bonito. Y las estructuras internas de un color rosa claro. Como todas las mamilarias, florecen desde las axilas de las mamilas. Esas protuberancias que llevan en el extremo la areola con sus espinas. Y aunque son abundantes sus floraciones, nunca he visto que la planta se desgaste. Aunque eso sí, es importante que los cactus pasen un invierno fresco y frío, para así poder inducir una correcta floración. Y ahora en el siguiente puesto tenemos a esta belleza. Que si bien se trata de una planta bulbosa, también es una suculenta. La hermosa Lede Boulia socialis. Quizá esta planta, si es que tú la tienes hace muy poco tiempo, no la has llegado a ver florecer. Pero cuando lo haga, vas a ver que es muy bonita. Si bien sus florecitas son muy pequeñas, no siguen a ser tan vistosas, el hecho de que surja en un escapo floral, y que contenga muchas de estas, lo hace más llamativo. Además, algo que te voy a recomendar siempre, es que la mantengas así. Es decir, sin separar todos los bulbitos. Ya que esto va a garantizar, que todos los bulbos estén conectados entre sí, y así pueda florecer mucho más bonito. Algo que no me ha percatado hace un tiempo, ya que la tengo en el jardín, es que tiene un aroma bastante particular. Es muy poco perceptible. Así como por ejemplo, las cunas de Moisés, o las dracenas, llega a ser un poco similar a ellas. Y solamente si te fijas bastante, y sobre todo cuando el sol ya se ha puesto, y comienza a anochecer, es cuando más se nota este aroma. Algo muy particular de sus florecitas, es que las anteras que llevan en el polen, son de un color violeta muy bonito. Y toda la demás parte es blanco, y un color verde muy claro. Parecen como si fueran unas pequeñas campanitas. Eso sí, cuando florezca, trata de no estarla manipulando mucho, ya que sus capas florales, se lastiman muy fácilmente. Y en décimo lugar, puse un empate entre 12 queberias. La primera, la Bella Simulans, una suculenta de color azuliprinoso, muy bonita, que siempre me fascina, como son sus flores. Desde la parte exterior de ellas, hasta la interior, con colores muy intensos. Y que siempre atrae, muchas mini abejitas, con polinizadores. Es una especie que no falla, en su cita a la primavera, mostrando todo su esplendor, con sus escapos florales muy altos, a comparación del tamaño de la planta. Y justo para ella, te recomiendo fertilizarla bien, para que se recupere, después de la floración. Y la otra que comparte el empate, es la Echeveria leonzi, que genera un escapo floral, con bracteas muy delgadas, y que generalmente, ramifica en la parte superior. Pero que yo no he dejado que lo haga, pues retiro su floración, casi cuando inicia. Ya que es de esas suculentas, que se deforma y desgasta, mucho al florecer. Y prefiero conservarla bonita, a ver sus flores. Y bueno, eso sería todo. Aunque en este video, no te hablé sobre los cuidados, de alguna planta en específico, si pude mostrarte, algunas de mis bellezas, que se encuentran en floración. Personalmente, no siento que sean muy espectaculares, como otras plantas, pero si las llegan a ser muy bonitas. Y al final, se supone que tengo que nominar a alguien, pero mejor voy a dejar libre esto, y si tú que me estás viendo, también eres creador de contenido, puedes sumarte al reto, sin ningún problema. Y de todas las plantitas que te mostré, ¿cuál fue tu favorita? Recuerda dejar tu bonito me gusta, y si de paso, aún no te has subido a este canal, te invito a hacerlo, dándole click, en el botoncito rojo de aquí abajo, y también activar la campanita de notificaciones, para que así, YouTube te avise, cada vez que yo suba, un nuevo video. También te dejo mi Instagram, en la cajita de información del mismo, que por cierto, ahí subo fotos muy bonitas. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.